Vamos a hacer un costillar con unas papitas, con queso, mantequilla, queso gratinado y todo Vamos a hacer un costillar, ahorita les voy a decir como van a preparar detalladamente este costillar Hay que lavarlo y limpiarlo Vamos a quitar el exceso de grasa Y este corte se lo filetean de aquí para acá, mira, y se lo van a quitar Este si lo quieren guardar o hacer con algo, con unas costillitas, con unos palitos, con lo que ustedes quieran Ya lo vamos a empezar a quitar todo el exceso de grasa en toda la costilla Lo van marcando, miren, cada costilla Para ponerle la sal, la pimienta y todo Este lado viene más gordito, ¿no? Fíjate, miren, lo ponen en una pavera de aluminio Y le gustan sal Fíjate, no es para venderle, por eso no uso guantes ni nada Es para mi casita, para mis hijos y para mí, para compartirles a ustedes para que lo hagan Le gustan sal y lo tallan así, mira, lo amasan bien amasadito Luego le ponen ajo puro Un poquito Y pimienta, no lleva más, mi gente Un sabor muy bueno, eh Lo vamos a dejar un ratito para que se vaya fermentando Mientras vamos a hacer una ensalada Una ensalada con elote Zanahoria, pepino, aceite, oliva, aceite, una negra Y los tornillitos los estamos cociendo Para hacer la sopa fría Vamos a acomodar las papitas Vamos a poner mantequilla Al traste Mantequillita Hay que aprovechar el oro Y luego acomodamos las papas Vean el corte de las papas, eh Aquí le vamos a poner sal Poquitita Pimienta Y ajo O sal de ajo y no le echan sal Bien acomodaditas Echamos la pimienta Y la sal de ajo Esto, mi gente Van para el horno también Ya la preparamos Ya le echamos otra poquita de mantequilla Arriba, la sal de ajo La vamos a tapar con aluminio La vamos a meter al horno Ya que la saquemos Le vamos a echar queso gratinado Y cebollín La cola de la cebolla Cambray esa Vamos a hacer la sopa Mira lo que se calienta al horno Media hora que prendimos el horno Vamos a durar media hora Echa la sopa La sopa la cocimos en agua Con poquita de agua No, no le echamos aceite Si quieren, échale a ustedes Para que no se les pegue Echa la lechuga Ahí le van calculando Ustedes se va viendo más blanca Le van echando más lechuguita Y así Pepino Y zanahoria rallada, mi gente Pelote Una latita de elote Una poquita de aceituna negra Una sopa fría Como le quieran llamar Vamos a meter a refrigerar Un ratito Ya que estén las costillas Y toda la cocina Aquí es donde viene lo bueno Le van a echar el quesito Todo lo que ustedes quieran No sé que tanto les guste Solito Las van a tapar Y se vaya a recibir otra vez Es con calma, mi gente Y la cola de la cebollita Vean que se vean bellas Van a ir viendo Las vuelven a tapar, mi gente Si las quieren meter Si las quieren meter otro ratito A lo calientito Allá las meten Y le echamos barbecue Al gusto que ustedes quieran Duraron una hora y media Estas Y las vamos a meter Otros diez Ahí le echan más barbecue Y le untan con una brochita La vamos a meter Otros diez minutos Para que se fermente El barbecue Al horno Bueno Aquí están las Las costillitas ya quedaron Duraron una hora y media Las pueden dejar más Si quieren más doradas Aquí están las papitas La ensaladita Con pan Acompañado con pan Mi gente Disculpen la charola No, porque tiene que mancharse Y aquí tenemos el platillo Mira Ahí le ponen Las que te gustes comer Una o dos Gracias por compartir Por todo, mi gente Por seguirnos Espero que sigan compartiendo Y todo Y les guste todo esto ¿No?